En el marco del año jubilar altagraciano, sean todos y todas bienvenidos a la Eucaristía de hoy, viernes 14 de enero, primera semana del tiempo ordinario. Agradecemos a todos los que nos acompañan a través de Televida, el canal de la familia, y a través de nuestro canal de YouTube, Televida. Oramos por el eterno descanso de Teófilo Marte, Aida Severino, Adelaida Sánchez, Gavino Corporán, Sonia Paulino, Cecilia García, Rosalidia Félix e Isabel Zavala. Nos alegra que esté con nosotros el padre Alberto Guava de la diócesis de Filipinas, está en el país, en la parroquia Asunción de Nuestra Señora de Lucerna, y también con él, el diácono Daniel Martínez, de la parroquia Santo Toribio de Mogrovejo. Nos ponemos de pie para iniciar la Santa Misa. El Señor, el Señor está aquí, derramando su amor sobre mí, y cantemos para Él, entonemos a una voz, y cantemos para Él, entonemos a una voz, Abba Padre, venga a tu reino, Abba Padre, venga a tu reino, Abba Padre, venga a tu reino, Abba Padre, venga a tu reino. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos, el Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la Palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcámonos, pues, que somos pecadores, e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamientos, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. 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 Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Te pedimos, Señor, que atiendas con tu bondad los deseos del pueblo que te suplica, para que vea lo que tiene que hacer y reciba la fuerza necesaria para cumplirlo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del primer libro de Samuel. Samuel. En aquellos días, los ancianos de Israel se reunieron y fueron a entrevistarse con Samuel en Ramá. Le dijeron, Mira, tú eres ya viejo, y tus hijos no se comportan como tú. Nómbranos un rey que nos gobierne, como se hace en todas las naciones. A Samuel le disgustó que le pidieran ser gobernados por un rey, y se puso a orar al Señor. El Señor le respondió, Haz caso al pueblo en todo lo que te pidan. No te rechazan a ti, sino a mí. No me quieren por rey. Samuel comunicó la palabra del Señor a la gente que le pedían un rey. Estos son los derechos del rey que os regirá a vuestros hijos, los llevará para enrolarlos en sus destacamentos de carros y caballería, y para que vayan delante de su carroza. Los empleará como jefes y oficiales de su ejército, como aradores de sus campos y cegadores de su cosecha, como fabricantes de armamento y de pertrechos para su carros. A vuestras hijas se las llevará como perfumistas, cocineras y repoteras. Vuestros campos, viñas y los mejores olivares os los quitará para dárselos a sus ministros. De vuestros granos y vuestras viñas os exigirá diezmos para dárselos a sus funcionarios y ministros. A vuestros criados y criadas, vuestros mejores burros y bueyes, se los llevará para usarlos en su hacienda. De vuestros rebaños os exigirá diezmos, y vosotros mismos seréis de sus seclavos. Entonces gritaréis contra el rey que os elegisteis, pero Dios no os responderá. El pueblo no quiso hacer caso a Samuel e incitió, No importa, queremos un rey. Así seremos nosotros como los demás pueblos. Que vuestro rey nos gobierne y salga al frente de nosotros a luchar en la guerra. Samuel oyó lo que pedía el pueblo y se lo comunicó al Señor. El Señor le respondió, Hazle caso, nómbrales un rey. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Dichoso el pueblo que sabe aclamarte. Caminarás, oh Señor, a la luz de tu rostro. Tu nombre es su gozo cada día. Tu justicia es su orgullo. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Porque tú eres su honor y su fuerza. Y con tu favor realza nuestro poder. Porque el Señor es nuestro escudo. Y el Santo de Israel, nuestro rey. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Es tu palabra, oh mi Señor, que me da vida nueva. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando a los pocos días volvió Jesús a Cafarnaúm, se puso, se supo que estaba en casa. Acudieron tantos que no quedaba sitio ni a la puerta. Él les respondía la palabra. Llegaron cuatro. Llevaron cuatro a un paralítico. Y como no podía meterlo por el gentío, levantaron unas tejas encima de donde estaba Jesús. Abriendo un boquete y descolgaron la camilla con el paralítico. Viendo Jesús la fe que tenían, le dijo al paralítico, Hijo, tus pecados quedan perdonados. Los escribas, unos escribas que estaban allí sentados, pensaban para sus adentros. ¿Por qué habla este así? Blafema. ¿Quién puede perdonar pecados fuera de Dios? Jesús se dio cuenta de lo que pensaban y les dijo. ¿Por qué piensan eso? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico, tus pecados quedan perdonados? O decirle, levántate, coge la camilla y echa a andar. Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Entonces le dijo al paralítico, contigo hablo, levántate, coge tu camilla y vete a tu casa. Se levantó inmediatamente, cogió la camilla y salió a la vista de todos. Se quedaron atónitos y daban gloria a Dios diciendo, Nunca hemos visto una cosa igual. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos, pues al empezar este tiempo ordinario, la iglesia nos concede estas dos lecturas, en este viernes de la primera semana del tiempo ordinario, y nos ayuda a reflexionar sobre qué verdaderamente es la razón por la cual muchas veces nos sentimos paralizados, nos sentimos incapaces, nos sentimos estancados, que no progresamos. A veces la tentación es ver que la razón por la cual yo no puedo progresar, no puedo echar para adelante, es porque me hace falta lo que los demás tienen. Lo que los demás tienen es la razón por la cual yo podría ser feliz, yo podría progresar, es lo que vemos en la primera lectura. El pueblo de Israel, después que ha entrado en la tierra prometida, que se han asentado, que están empezando a crecer, ahora se dan cuenta que les hace falta un rey. ¿Por qué? Porque han mirado que los otros pueblos que son más prósperos que ellos, tienen un rey. Y no se dan cuenta que el verdadero problema que tienen, la verdadera parálisis que tienen ellos, es el deseo de renunciar, de rechazar al verdadero rey, al rey de reyes, aquel que les ha salvado, aquel que le ha mostrado su poder, aquel que ha estado siempre de su lado, trabajando maravillas, haciendo obras poderosas entre ellos, le ha mostrado su amor, su misericordia. Su verdadero problema es que están ciego, que su envidia les ha llevado al alejarse de Dios. Y es algo que es interesante, porque si vemos, si leemos las lecturas que la iglesia nos regala este viernes de la primera semana del tiempo ordinario, vemos que verdaderamente el problema fundamental del hombre no es simplemente una enfermedad, no es simplemente que no tenga dinero, no es simplemente que sea pobre, el problema verdadero del hombre es el pecado, es que se ha apartado de Dios. Y porque se ha apartado de Dios, se ha apartado de la fuente de la vida, se ha apartado de aquel que le hace feliz, de aquel que le da significado a su vida. Por eso Jesús, cuando le traen el paralítico en la camilla, lo primero que hace es, le dice, te perdono, tus pecados te son perdonados. Porque es verdad, Cristo mismo incluso lo dice en el Evangelio, que es más fácil. Para el Señor es más fácil que la loto, dinero que te hace falta. El Señor puede darte todos los millones que tú quieras. ¿Serás feliz? Pues mira alrededor tuyo. Las personas que están más ricas son las que más problemas tienen, más preocupaciones tienen. Pues el problema no es que no tenemos dinero. ¿Qué es el problema del hombre? La enfermedad. El Señor te puede dar a ti tu salud, que tienes cáncer, que tienes diabetes, que tienes una parálisis, como en el caso del Evangelio. El Señor te puede curar. ¿Serás feliz? No creo. Mira tanta gente que tienen, están caminando, son felices, son felices, tienen su salud, tienen todo, pero no son felices. No pueden, pues, amar al esposo, a los hijos, no soportan a los vecinos. Los ve constantemente quejándose, pues, de lo que le ha hecho el hermano o la hermana. No tienen paz dentro. Entonces, ¿qué es verdaderamente el problema del hombre? Que fundamentalmente el hombre ha deseado apartarse de Dios en busca de su propia felicidad. Por eso, hermanos, la tentación que tenemos a cada día es precisamente alejarnos de Dios. porque cuando nos alejamos de Dios, entonces somos presa fácil para el demonio que nos tienta, que nos mantiene esclavos. ¿Por qué? Porque el hombre tiene miedo de sufrir, le tiene miedo al sufrimiento, le tiene miedo a la muerte. Y sin Dios, el hombre experimenta la muerte profunda. Por eso, queridos hermanos, yo les invito verdaderamente a venir al Señor, a no dejarnos engañar por las promesas banales del mundo de felicidad. Felicidades efímeras. Si un momentito, ah, disfrutamos, sentimos bien, pero después estamos tristes. No dejemos, no nos dejemos robar la oportunidad de verdaderamente tener esta paz que nos consuele, esta paz que nos transforma, esta paz que toca en los corazones de los demás. Cuando tuve una persona que tiene paz dentro, eso te hace preguntarte, ¿pero qué tiene él? ¿Qué tiene ella que no tengo yo? ¿Por qué esta persona pues está siempre brillante? ¿Hay algo en ella como que vibra, que te mueve a sentirte bien en su presencia? ¿Qué es? Pues que tiene en su corazón la presencia de Dios, que está en la gracia de Dios, que ha descubierto el amor de Dios, que quien le conduce, que quien le guía es el Señor y no el mundo. Por eso, queridos hermanos, celebremos esta Eucaristía, dejemos que el Señor pues nos inunde con su paz, que nos asegure que en sus manos con él de lado estamos seguros, estamos a salvo, podemos encontrar la verdadera felicidad. Por eso, ánimo, entremos ahora en este misterio donde Cristo se nos entrega, se nos da, para que tú y yo verdaderamente podamos sentir su amor, su misericordia y con alegría y agradecimiento podamos cantar que él es fiel, que él es nuestro rey, que él nos cuida, que él se hace presente, que con él todo lo podemos, que así sea. Amén. Queridos hermanos, dirijamos nuestra oración a Dios Padre Todopoderoso, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Por cuantos viven paralizados por el pecado, por los que carecen de pan y de esperanza, para que descubran a Jesús que quiere curarlos y den gloria a Dios con sus vidas purificadas por la gracia, oremos. Te rogamos, óyenos. Por todos los cristianos, para que superando cuanto nos divide, seamos en Cristo más fraternos y demos testimonios de su amor que unifica, oremos. Te rogamos, óyenos. Por los que celebramos a Jesús, nuestro Redentor, para que con espíritu de fe acojamos sus palabras y seamos portadores de consuelo, alegría y esperanza por cuanto nos rodean, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oh Dios, refugio y fortaleza nuestra, escucha las oraciones de tu iglesia y concédenos por tu bondad lo que pedimos con fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Estamos. Te presentamos el vino y el pan como señal de que nos entregamos tu cuerpo y sangre quieres que comamos y así llenar nuestras vidas asiozas de ti. Te presentamos el vino y el pan hecho de frutas y trigo maduro esta es la ofrenda que te presentamos que será cuerpo y sangre de ti oh Señor. Pan y vino, pan y vino, tu cuerpo y sangre que hoy ofrecemos pan y vino, pan y vino que compartimos a cada momento pan y vino, pan y vino, tu cuerpo y sangre que hoy ofrecemos pan y vino, pan y vino que compartimos a cada momento. Orad hermanos para que este sacrificio mío y también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe en tus manos este santo sacrificio para la danza y gloria de su nombre para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Señor, que la ofrenda de tu pueblo te agrade, nos santifique y alcance para nosotros lo que imploramos piadosamente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que por amor creaste al hombre y aunque condenado justamente con tu misericordia lo redimiste por Cristo Señor nuestro. Por él, los ángeles alaban tu gloria, te adoran las dominaciones y tiemblan las potestades. Los cielos, sus virtudes y los santos serafines te celebran unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosanna, 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 en el cielo. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, Hosanna en el cielo. Hosanna, 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 Hosanna en el cielo. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío, creo en ti y adoro, bendito y alabado seas, Señor, gloria y alabanza a ti, Señor Jesús. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor, Dios mío, Dios mío, creo en ti y a Dios, y el día de la vida de la vida y el día de la vida de la vida de los pecados. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Francisco Soria y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. no nos dejes caer en la tentación y líbranos de la muerte. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu Espíritu. Daos un signo de paz. No me importa de dónde tú vengas, si detrás del Calvario tú estás, si tu corazón es como el mío, dame la mano y mi hermano será. Dame la mano, dame la mano, dame la mano y mi hermano será. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubieras recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Hay un Dios muy grande aquí vive dentro de mí. Hay un Dios muy grande muy grande aquí, vive dentro de mí. Yo lo sé, yo lo sé, vive dentro de mí. Yo lo sé, yo lo sé, vive dentro de mí. yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé, vive dentro de mí. yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé, vive dentro de mí. hay un Dios perdonador, reina dentro de mí. hay un Dios perdonador, reina dentro de mí. Yo lo sé, yo lo sé, reina dentro de mí, yo lo sé, yo lo sé, reina dentro de mí. Hay un Dios que es mi Señor, vive dentro de mí, yo lo sé, yo lo sé, vive dentro de mí, yo lo sé, yo lo sé, vive dentro de mí. Estamos llegando a la parte final. Agradecemos al padre Alberto Guava y al diácono Daniel Pérez por aceptar nuestra invitación. También agradecemos a nuestras hermanas en la proclamación, a Caridad Núñez, a Guadalupe Guerrero y a Flora Guzmán. En la animación musical agradecemos a Carlos Manuel Lasocé. Y les recordamos suscribirse a nuestro canal de YouTube Televida. Nos ponemos de pie para recibir la bendición. Oremos. Te suplicamos, Dios Todopoderoso, que concedas a quienes alimentas con tus sacramentos la gracia de poder servirte llevando una vida según tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y os acompañe siempre. Amén. En la alegría del Señor pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Cristo te necesita para amar, para amar. No te importen las razas ni el color de la piel. Ama a todos como hermano y a ser bien No te importe los dos